Las vacunas contra COVID-19 de Moderna y Pfizer se están desarrollando con tecnología nueva. No están hechas con el coronavirus en sí. Contienen un fragmento del código genético o mRNA de una proteína en la superficie del coronavirus. Al inyectarlo al cuerpo humano, da instrucciones genéticas para combatir el virus. El doctor David Goodman Mesa de la Universidad de California explica cómo funciona. Solo codifica una proteína a la cual nuestro sistema inmune reconoce y crea anticuerpos o inmunidad celular para defendernos. Si una persona vacunada es expuesta al virus, el sistema inmunológico está listo para atacarlo. Nos falta obviamente ver datos a más tiempo para ver si la protección es duradera. Según Goodman Mesa, la ventaja de vacunas mRNA es que se pueden producir grandes cantidades rápidamente. Para cubrir a toda la población humana, vamos a probar de 6 a 7 billones de dosis. Entonces se van a tener que producir muchísimas vacunas. La desventaja de estas vacunas mRNA es que se ocupa mantener en refrigeración de menos 70 grados centígrados y eso va a ser difícil para la distribución a toda la población. Esto es un factor a tener en cuenta ya que esta vacuna requiere dos dosis. Se estima que tras recibir autorización de uso de emergencia en Estados Unidos, habrá 60 millones de dosis disponibles para fines del año, abriendo camino para otras farmacéuticas y distribución global. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.